Alquimia Me ha parecido maravilloso, ha sido una experiencia realmente mágica. Yo creo que esa es la palabra que lo encierra todo, porque es conectar con tu esencia femenina y todo lo que Alquimia transmite. Me ha encantado. La formación ha sido realmente, es una mezcla entre profesional y cálida a la vez, porque lo que es todo el equipo de Alquimia, toda la parte, la estructura que hemos ido viendo, ha sido la verdad que maravillosa, súper útil, súper práctica y principalmente transformadora. Entonces ha sido como un pack completo y maravillosa. Completamente. O sea, yo llevo años que esa es mi pasión, realmente empoderar a la mujer, ayudarla a sacar toda esa belleza y toda esa fortaleza que cada una de nosotras tiene. Y ahora el hecho de haber vivido y experimentado personalmente este taller, me da aún más herramientas, más creatividad y más seguridad a la hora de poder añadir. Es como un plus a mi trabajo y me encanta.